Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la fatiga mental. La fatiga mental, esa fatiga mental que es ocasionada por la obesidad. La fatiga mental ocasionada por la obesidad se refiere a un estado de agotamiento psicológico y emocional. ¿Qué puede resultar de las múltiples dificultades asociadas con la obesidad? Hay que ver su descripción, ese tipo de fatiga mental. Bueno, algunos aspectos son un estrés crónico, el estrés constante relacionado con la preocupación por la salud, por la imagen corporal y las limitaciones físicas. Eso nos lleva a un agotamiento mental. La obesidad a menudo se acompaña de ansiedad, lo que puede ser mentalmente agotador. También, otros aspectos son que la persona presenta culpabilidad y vergüenza. Las personas con obesidad pueden experimentar ciertos sentimientos de culpa y vergüenza, pues debido al estigma social. También a la autopercepción negativa. Eso también contribuye a la fatiga mental, la fatiga emocional. Y los problemas también que se presentan en la vida diaria, como son las dificultades para realizar tareas cotidianas, como el ejercicio físico y la movilidad. Pueden causar frustración y agotamiento mental. Pues sí, las actividades simples pueden volverse desafiantes. También impacta en el sueño, es otro aspecto. La obesidad puede afectar la calidad del sueño, puede provocar trastornos como la apnea del sueño. Y luego, la falta de un sueño reparador, pues también contribuye al cansancio mental, a la dificultad para concentrarse. Otro aspecto es la desmotivación. Esa sensación de estar atrapado en un ciclo de fracaso, con intentos infructuosos de perder peso, pues sí, lleva a la desmotivación. Y una falta de interés en actividades diarias, eso también exacerba la fatiga mental. Luego se presenta un estrés metabólico, porque la obesidad puede provocar desequilibrios hormonales y metabólicos que afectan el bienestar mental. Eso también contribuye a una sensación de agotamiento constante. Por supuesto que también hay un impacto social y emocional entre los factores, como es eso, el aislamiento social y las dificultades en las relaciones interpersonales, pues ya sabemos, debido al estigma de la obesidad, pues pueden causar sentimientos de soledad y depresión. Eso también contribuye a la fatiga mental. Aparte, imagínense, la carga financiera, los gastos relacionados con el tratamiento de problemas de salud asociados con la obesidad, pues el tipo de gastos relacionados con el tratamiento de problemas de salud asociados con la obesidad, pueden añadir una carga financiera adicional, o sea, gastar más dinero, o padecimientos relacionados con, pues tener obesidad. Eso aumenta el estrés. Y claro, también la fatiga mental. Bueno, hay que ver los síntomas, ¿no?, para identificar el problema con oportunidad y poder desactivarlo. Los síntomas y signos de la fatiga mental, ocasionada por la obesidad, pueden incluir, vayamos en instante. Cansancio emocional. Esa sensación persistente de agotamiento emocional, incluso después de descansar, uno sigue cansado. También hay falta de motivación. Hay dificultad para encontrar interés o entusiasmo en las actividades cotidianas, incluyendo el trabajo, o bien hasta en los pasatiempos, o bien en interacciones sociales. No hay motivación. Hay dificultad para concentrarse. Son problemas para mantener la atención o concentración en tareas, lo que puede afectar al rendimiento laboral o también al rendimiento académico. Se presenta la irritabilidad. Cambios en el estado de ánimo con mayor tendencia a la irritabilidad o también a la impaciencia. Hay ansiedad y preocupación. Esa sensación constante de preocupación sobre la salud, la apariencia o también con respecto al futuro que me espera. Y sí, pues hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de vergüenza, aunque la persona no lo demuestre. Aunque lo oculte, pues sí, sí existe. Experimentar emociones negativas relacionadas con la obesidad y también las percepciones sociales sobre ella. Eso genera sentimientos de culpa y vergüenza o ese estrés crónico. Esa sensación constante de estrés debido a las dificultades asociadas con la obesidad y también sus efectos en la vida diaria. Hay frustración, es lo que experimenta la persona. Sentimientos de frustración y desesperanza debido a intentos fallidos de perder peso o mejorar la salud. También hay problemas cognitivos, eso también es importante. O sea, dificultad para tomar decisiones, esos son problemas cognitivos. Cuando uno no puede tomar decisiones o realizar tareas que requieren pensamiento crítico. ¿Esto se debe a qué? A la carga mental constante que trae la persona. ¿Hay desesperanza en la persona? Sí, también. Porque esa sensación de que no hay soluciones efectivas para los problemas relacionados con la obesidad, pues lo llevan a una perspectiva negativa sobre el futuro. Tiene dificultades la persona en la gestión del tiempo. Problemas para organizar y administrar el tiempo de manera efectiva. Eso es a menudo exacerbado por la falta de energía mental. La persona presenta menor resiliencia, si se dice actualmente. Una reducción en la capacidad para adaptarse a cambios o enfrentar adversidades debido a un agotamiento mental. O sea, va postergando, va dejando para después. No resuelve. Y claro, hay una claridad mental que está faltando. Esa sensación de confusión o dificultad para pensar claramente afecta el rendimiento en tareas cotidianas incluso. Aumenta la sensación de agotamiento. Esa sensación continua de estar exhausto mentalmente, y decíamos incluso después de descansar. La persona llega a perder el interés en su autocuidado. O sea, es negligente en actividades de autocuidado y también del bienestar personal. O sea, no se alimenta saludable, no hace ejercicio y demás. Presenta problemas en la memoria. O sea, dificultades para recordar información o eventos. Posiblemente relacionadas con el estrés crónico y también con la fatiga mental. Hay desmotivación para iniciar un cambio. Falta de ganas o incapacidad para iniciar o mantener cambios positivos en el estilo de vida. Y esto se debe aquí al agotamiento mental. Tiene incapacidad para relajarse. Esa dificultad para relajarse y desconectar de las preocupaciones relacionadas con la obesidad. Incluso durante momentos de ósea, hay incapacidad para relajarse. También esto tiene un impacto en la vida familiar. Estrés y agotamiento mental que afectan las interacciones relacionadas con familiares. O sea, se generan conflictos o malos entendidos. Hay dificultad en la persona en el cumplimiento de responsabilidades. Hay una incapacidad para cumplir con responsabilidades laborales. O también familiares o bien sociales. Debido a que a que tiene esa fatiga mental. Esa sensación de inestabilidad emocional. Esos cambios bruscos en el estado de ánimo. Con sentimientos de tristeza o desesperanza. Que fluctúan con frecuencia. Esto es lo que se entiende, ¿no? Bueno, con respecto a este tema. Que bueno, sabemos que hay obesidad y sobrepeso. Pero bueno, pues ya se afectó con la presencia del exceso de peso, de obesidad. Ya se afectó los problemas de, en este caso, de fatiga mental. Se está recrudeciendo. Se hace más difícil de resolver. Pero sin embargo, no es imposible, claro. Hay que ver las causas, ¿no? También. Bueno, son varias. Aunque una vez es sencillo, no siempre es así. Hay una inflamación crónica. Para la fatiga mental ocasionada por la obesidad. La obesidad está asociada con niveles elevados de inflamación en el cuerpo. O sea, yo estoy obeso, yo estoy inflamado, yo estoy hinchado. ¿Qué pasa cuando estoy hinchado, estoy inflamado? Pues que afecta negativamente mi cerebro. Afecta negativamente la función cognitiva. ¿Eso contribuye a qué? A la fatiga mental. Se va a presentar como causa también un desequilibrio hormonal. ¿Por qué razón? Porque el exceso de grasa corporal puede alterar los niveles de hormonas como la leptina y la insulina. Que están involucradas en el metabolismo, en el estado de ánimo. Entonces afecta la energía y afecta la concentración. ¿Hay problemas de sueño? Sí. La obesidad aumenta el riesgo de trastornos del sueño como la amnea del sueño. O sea, dejar de respirar a veces en varios intervalos durante la noche. Por supuesto que afecta la calidad del descanso. También entonces contribuye a la fatiga mental. ¿Hay estrés, hay ansiedad? Sí, pues claro. La persona está preocupada con su obesidad, con su imagen corporal. Y también temor a posibles complicaciones de salud. Esto es lo que le aumenta el estrés y la ansiedad. Y por lo tanto también se suma y le afecta la salud mental. La persona presenta bajos niveles de actividad física. Sí, la falta de ejercicio es común en personas con obesidad. Y ese bajo nivel de actividad física, pues, tiene una afectación, ¿no? Disminuye la energía y la capacidad cognitiva. Entonces contribuye a una mayor sensación de fatiga mental. Incluso aunque veamos a la persona robusta, va cursando con deficiencias nutricionales. La obesidad está a menudo vinculada con una dieta desequilibrada. Que puede carecer de nutrientes esenciales necesarios para una función cerebral óptima. Esas deficiencias nutricionales también exacerban la fatiga mental. Puede ser que se presente resistencia a la insulina. Porque la obesidad puede causar resistencia a la insulina. Eso afecta la regulación de la glucosa en sangre. Y puede llevar a fluctuaciones en los niveles de energía y la concentración. El diabetes, ¿no? Que le llaman. Tome en cuenta también que vienen las cargas psicológicas y emocionales. Cargas psicológicas y emocionales, ¿no? La persona con obesidad a menudo se enfrenta a estigmatización y prejuicios sociales. Lo que puede llevar a sentimientos de baja autoestima, de depresión. Eso afecta negativamente la capacidad cognitiva y aumenta la sensación de fatiga mental. También hay desequilibrio en neurotransmisores. Porque la obesidad puede alterar los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Que influyen en el estado de ánimo y la energía mental. Entonces, esta alteración puede contribuir a una sensación general de fatiga y falta de motivación. Todo eso es muy importante, ¿no? Para tomarlo en cuenta, para elaborar una fórmula herbal que tome en consideración a través de la estrategia, cuáles son las acciones terapéuticas y con esto seleccionar qué plantas vamos a integrar a nuestra fórmula magistral. De esto, lo que buscamos es que sea muy certera. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo acerca de la fatiga mental. Pero en este caso, cuando la persona tiene sobrepeso, se le complican muchas cosas. Muchos padecimientos aparecen como consecuencia, ¿no? Por ejemplo, hay una reducción del flujo sanguíneo cerebral. Imagínense. ¿Por qué razón? Porque la obesidad puede contribuir a una reducción en el flujo sanguíneo cerebral, afectando la entrega de oxígeno y nutrientes al cerebro. Y eso resulta en una mayor sensación de qué? De fatiga mental. También hay compromiso del sistema nervioso autónomo. El desequilibrio en el sistema nervioso autónomo, claro, sabemos que regula funciones automáticas del cuerpo, pues puede ser exacerbado por la obesidad, contribuyendo a la fatiga mental y a una menor capacidad para manejar el estrés. También sucede que la persona experimente una disminución de la capacidad de adaptación al estrés. Las personas con obesidad pueden tener una capacidad reducida para manejar el estrés. Debido a alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, esta es una sección en la base del cerebro, que le vea la capacidad reducida por consecuencia de la obesidad. Cuando esto sucede, que hay alteraciones en ese eje, pues nos lleva a una mayor fatiga mental. Hay que estar pendiente de los deterioros, que están ocasionados por el padecimiento. Sí, la fatiga mental, que es el tema, ocasionada por la obesidad, puede causar diversos deterioros en la salud física, también en la mental. Ya veíamos, ¿no? Reducción de la capacidad cognitiva, o sea, afectación de la memoria, afectación de la concentración y afectación de la toma de decisiones. Así mismo dificulta el rendimiento en actividades diarias y también las laborales, por supuesto. La persona entonces tiene una disminución de su productividad. La falta de energía mental y la dificultad para concentrarse pueden reducir la eficiencia y la productividad en el trabajo, o también en las tareas académicas. También, pues, hay problemas de sueño, porque la fatiga mental puede contribuir a trastornos del sueño, ya veíamos, ¿no? Aparece el insomnio, aparece la enfermedad del sueño, lo que a su vez puede agravar la fatiga, puede afectar la salud en general, no descansa la persona. También, pues, disminuye en sí, aparte de la fatiga mental y la obesidad, pues tenemos una disminución de la calidad de vida. Imagínense, la combinación de problemas cognitivos, la combinación de problemas emocionales, la combinación de problemas físicos, que se derivan de la fatiga mental, pues puede afectar de manera significativa la calidad de vida y también el bienestar general. Importante todo esto, hay que considerarlo, porque tenemos que desactivar esa situación, sí, porque si hay fatiga mental, ya vimos que ni descansando, ni yéndose de vacaciones, ni araganear, no hay solución. Hasta que tengamos un tratamiento que derrote, ¿verdad? Que coayuve en contra de la obesidad, pero a su vez que nos vaya prestando auxilio, ¿no? En la combinación de plantas ponemos algunas, que nos vaya prestando la ayuda para que la persona, a través de la acción terapéutica, pues se relaje, ¿no? Porque hay veces que son varias las cosas que suceden, pero igual, ¿no? Si nosotros vamos atendiendo cada una de las circunstancias, síntomas y signos que se van presentando, pues vamos avanzando excelentemente bien. Necesitamos que plantas energetizantes, no hay energía, las plantas dan energía, sobre todo cuando la planta, la acción terapéutica está bien marcada. Decimos, quiero plantas energetizantes, ah, pues hay esta, esta y esta, perfecta, escojo esta. También hay plantas termogénicas, que son las que convierten la grasa en energía, esta combinación es importante. Tónicos venosos, pues queremos una buena circulación cardiovascular y cerebral. Tenemos que tomar tónicos que favorezcan la buena circulación. Plantas nootrópicas, hoy en día, se necesita mucho, ¿no? Que son las que reactivan la inteligencia, la memoria, el aprendimiento de nuevas cosas, todo eso es importante cuando tomamos plantas nootrópicas, pues se activa todo a la vez, perfecto. En fin, está con nosotros el maestro Sinue. Sinue Martínez, lo conocemos, ¿no? Es excelente herbolario, gran conocedor de la medicina tradicional, sabe hacer excelentes fórmulas magistrales, domina muy bien el conocimiento de las acciones terapéuticas de las plantas, en infinidad de plantas, ¿eh? Así es de que lo recomendamos siempre para que sepan que él es excelente y que está con nosotros y que participa y sus participaciones siempre son excelentes. Así que adelante Sinue, te escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación, maestro. Bueno, si queremos hablar de plantas que sean relajantes, nerviosas, energizantes, tónicas, venosas, nutritivas, tenemos que hablar de aquellos que conocen, como el pueblo otomí, pueblo originario con miles de años de historia, nos ofrecen gran conocimiento en el uso de la herbolaria, con sus grandes sabios que generalmente son personas de edad avanzada, quienes resguardan el saber y uso ancestral de cientos de plantas medicinales, que forman parte de su cosmovisión y, claro, de su medicina. Ellos han tenido la visión, la paciencia y el estudio para investigar cómo las plantas actúan, cómo se comportan en el cuerpo humano, qué efectos o beneficios se observan. Y algo muy importante, también han puesto especial atención a los efectos, a los beneficios en la psique, a las emociones, a los pensamientos, porque las plantas también trabajan a nivel emocional, siendo capaces de modificar inclusive la conducta de una persona. Es por eso que escuchamos que alguna planta se sugiere a una persona corajuda, alguna otra planta a una persona que es temerosa, otra planta a una persona triste o melancólica, porque precisamente hay plantas que se utilizan para ese tipo de comportamientos o pensamientos o estados mentales, ¿verdad?, personas indecisas y demás. Por fortuna, el pueblo otomí reúne diferentes plantas excelentes para atender, claro, de manera física, todos los signos de la alteración del sistema nervioso, que puede ser el dolor de cabeza, el insomnio, temblores, ataques de ansiedad, dolor de nuca y espalda superior, pero también atiende las emociones, un pensamiento catastrófico, la persona que tiene un pensamiento de que algo malo va a suceder, un presentimiento con mucho miedo, mucha apatía, un pensamiento negativo muy acelerado que no deja descansar inclusive porque el pensamiento impide el sueño, ¿verdad?, o no nos deja comer o puede ser en otra situación que nos obliga a comer en exceso, a refugiarnos en la comida, a refugiarnos en la casa sin salir, a refugiarnos en comportamientos inadecuados como son las adicciones, a sustancias ilegales, a compras compulsivas, a la comodidad de la tecnología, en fin. Nosotros vamos a poder utilizar ese compuesto de plantas, ese compuesto vegetal de plantas excelentes que así se llama, Teotomy, esa es la mezcla, es el compuesto vegetal Teotomy, una fórmula magistral tesoro de este pueblo originario que reúne las plantas medicinales que hacen una perfecta sinergia, una combinación precisa que dirige al cuerpo a una completa armonía, que se sincronice cuerpo y mente para atender las emociones, por supuesto, la depresión, la ansiedad, la melancolía, y evitando al mismo tiempo, eliminando los síntomas y signos de la alteración nerviosa, el agotamiento mental, la mala memoria, el comer compulsivamente, el no poder dormir, no controlar la tensión arterial o la glucosa de manera adecuada, todo esto que se va relacionando a la alteración nerviosa y que provoque el agotamiento mental, y por supuesto, que el cuerpo vaya guardando todas esas emociones, y sí, así como se ve, la persona se va hinchando, va subiendo de peso, va ganando manchas, va ganando signos que nos indican, ¿verdad?, señales de alarma que nos indican que el cuerpo está soportando una carga que no puede, no puede liberar, que probablemente no es algo físico, es algo mental. Entonces, vamos a utilizar el Teotomy, vamos a aprovechar sus excelentes propiedades, beneficios, para que si usted siente alguno de estos síntomas ya mencionados, o si está iniciando también una situación de estrés, no tiene que ser a fuerzas una enfermedad, quizá está cambiando de trabajo, ya tiene una posición donde requiere más responsabilidad, ¿verdad?, está realizando un cambio de domicilio, jornadas laborales muy estresantes, jóvenes en periodos de exámenes y demás, para que la persona pueda rendir al máximo, pueda concentrar sus ideas, aprender, tener una capacidad de aprendizaje, sus esfuerzos, bueno, todo eso, o sea, el cuerpo capaz de darle seguimiento, que sigue el ritmo de nuestras metas, de nuestras ideas, gozando sobre todo de una claridad mental. Para todo eso vamos a utilizar el Teotomy. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Es importante que nos proporcione un correo electrónico, porque una vez que terminemos de elaborar la fórmula, pues para enviarla pronto, ¿no?, a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Y con gusto, no hay tardanza, lo mandamos pronto. Por otro lado, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que cuando usted visite nuestra página, encuentre usted la fórmula que busca, que necesita, para atender su salud, y también para atender la salud de los suyos. Tiene ventajas, porque hay ahí, tienda virtual, tienda en línea, y puede usted solicitar de una vez la fórmula de su conveniencia. Y le llega a su casa, directamente en el interior de la República, directamente hasta las puertas de su hogar, sin pagar flete, sin pagar envío, conviene. Anote usted la dirección de nuestra página, para que la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, no se lo olvide que puede usted escuchar nuestros programas en Spotify y también en iVoox, con la voz del ángel de tu salud. No se lo olvide, la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse por ex ante Twitter con arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel. O también puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O bien, ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bueno, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores, para que los visite. En la Ciudad de México, en la Avenida México Tenochtitlan, antes Puente del Valado, en el número 42, segundo piso, despacho 204, con la Antabacalera, que era justo a un costado del Museo de San Carlos, como a dos o tres calles de metro y de metro de revolución. Anota el teléfono para más informes. 55-5703-0943 Línea de Ayuda Herbolaria Este no es un establecimiento, es una línea de ayuda para las personas que no pueden salir de casa, para que se atiendan vía telefónica. El teléfono, entonces, de Línea de Ayuda Herbolaria, es el siguiente, lo anotamos. 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 El horario, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, y eso es de lunes a sábado. Tienda en Etzahualcoyotl, esto es en el Estado de México, en Etzahualcoyotl, Estado de México, la dirección calle Glorita de Colón, número 12, Glorita de Colón, número 12, esquina con la avenida Adolfo López Mateos, esto es en la colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada, marque el 55-17-10-54-75 55-17-10-54-75 Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez, a un costado de la papelera Gutiérrez, y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Bien, ahora Tlalnepantla, centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla, se encuentra ubicado el centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla, en la calle Zahuatlán, número 224, subiendo primer piso en Tlalnepantla. Quería mirar cuadra del mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, que era una cuadra de bodega horrera. Teléfono para informes, 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 Tienda ahora en Cuautitlán de Romero Rubio, esto es en el Estado de México. La ubicación del establecimiento es Mariana Escobedo, número 209, Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. Queda a la espalda de la catedral o a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán. Anotamos teléfono para informes, 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Bueno, son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar la fórmula herbal, la fórmula del día, fórmula general, que pues es para cuando hay mucha fatiga mental y que esa fatiga mental está ocasionada por tener obesidad o sobrepeso. Veamos cuáles son los signos y los síntomas. Pues hay una concentración reducida, con dificultad para mantener el enfoque en tareas y en toma de decisiones. Hay confusión mental y dificultad para recordar detalles. La baja motivación para realizar actividades diarias e incluso la falta de interés en el autocuidado, como el ejercicio y la dieta. Estrés, con sentimientos de desesperanza y frustración debido a la percepción de la obesidad como un obstáculo constante. La sensación de agotamiento mental persistente puede llevar a una menor resiliencia frente a desafíos cotidianos. Eso es la fatiga mental ocasionada por obesidad. Así que ahora la solución, las plantas que vamos a ocupar. Así que anotamos las plantas que vamos a ocupar para atender este padecimiento, que no solamente es la obesidad, sino la fatiga mental. Bien, se necesita té otomí, brami, té verde, aguehuete, verbena, palo de sol. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento se toma. Ahora, pues vamos a hacer la fórmula con las cápsulas. Se necesita ácido aspartico con vitamina B5. Mango africano, hipericón, con H, hipericón. Té blanco. Nuevamente, ácido aspartico con vitamina B5. Mango africano, hipericón. Hipericón, hipericón va con dopa, así que hay que agregar ahí la palabra con dopa. Y la cuarta cápsula es el té blanco. Té blanco. Se toma una cápsula de cada una y se toma antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. El suplemento adicional es el elixir con AMLA. El elixir que contiene AMLA y su clave es la 1801. Clave 1801, el elixir con AMLA. Y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos vasitos dosificadores al día, uno en la mañana, no se lo olvide, y otro antes de acostarse. Y se toma diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. Ahora vamos a atender las llamadas telefónicas y hacerle sus fórmulas con mucho gusto. Iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? A mí habla la señora Alicia Marte. Bien Alicia, adelante, te escucho. Le voy a dar mi peso y todo. Sí, está bien de una vez. Te agradezco mucho su llamada, doctor. Con gusto, aquí estamos. Con tu bonito programa. Qué amable a tus órdenes. A ver, dame tus datos. Mire, peso 78 kilos. Sí. Mido 1.50 y peso 54 kilos. Sí. ¿Qué te sucede? Mire, yo soy diabética y soy inpertensa. Tengo hipotiroidismo. Tengo hipotiroidismo y que trabaja el 30%, doctor. Sí. Otra cosa, tengo catarata en los ojos. Pero, ¿qué cree que ya veo borroso, doctor? Sí, es el catarata. Tengo años de usar la miel, me ha hecho mucho bien. Pero ahorita sí, mire, veo ya muy borroso. Si leo, me lloran mucho mis ojos. Eso es todo lo que tengo, doctor. Ah, bien. Entonces, esto lo atendemos. Nunca tengo 100, doctor. Ahorita me la medí en la mañana, tengo 91. Yo no tomo el changar, doctor. Tomas el changar, bueno. Entonces, ahora, pero también hay que atender la hipertensión, ¿no? Debemos resolverla. Estoy controlada, doctor. La hipertensión, tomo medicamento, estoy bien. El hipotiroidismo, mi retallé de favor, que si me puede dar una fórmula para que me aumente más mi riñón. Me trabaja el 30% desde hace 8 años, doctor. Sí, yo hago eso, no te preocupes. Vamos a darle más. No me haga nada. Más fuerza. Guardo la dieta, tomo las semillas que usted da, doctor. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula, pero adecuada ya, para que tu riñón aumente el porcentaje de filtración. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula que lleva rábano negro, palo de tres costillas, lengua de ciervo, bambú chino, guapilla, hierba del pasmo. Buena fórmula. Entonces, rábano negro, palo de tres costillas, lengua de ciervo, bambú chino, guapilla, hierba del pasmo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, pero si tiene restricción, pues lo hierves más, queda menos líquido y es lo que vas a hacer para ajustar si es que hay restricción. Bueno, ahora vámonos con, era ahora la fórmula, pero para suplementos. Bien, utilizamos lo siguiente. Utilizamos aceite de tortuga, proteasa con multivitamínico, linaza, son aceites, linaza con naranja y omega 3. Vienen en una sola cápsula. Linaza, naranja y omega 3. Y también vamos a utilizar ginseng del sur. Fue lo siguiente entonces. Aceite de tortuga, proteasa con multivitamínico, aceite de linaza, naranja y omega 3. Ginseng del sur. Bien, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ahora atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Con quién tengo el gusto? Con Juana Sánchez Marín. Bueno, adelante, te escucho. Pues ahora me apareció un nuevo síntoma porque soy diabética, hipertensa. Sí. Bueno, más bien ya tiene tiempo que sí yo que tengo espuma en la orina. Espuma en la orina, sí. Dolor de bajo de las costillas. ¿De qué lado? ¿Del izquierdo o del derecho? Del derecho. ¿Qué más? El colesterol lo traigo alto. Colesterol, sí. Se me inflaman los pies. Sí, ¿qué más? ¿Qué edad tienes mientras? 67. Sí, ya está. ¿Y tu peso? Peso 72 kilos. 72 kilos y tu estatura. 1.56. Bueno, ¿qué más? ¿Es todo? Creo que sí. Se me olvidan los... No, no te me preocupes. Si quieres te atiendo esto y si te acuerdas, pues luego te hago otra fórmula. Lo más importante creo que es eso. Pues eso atendemos. Sí, porque... Colesterol alto. Ah, que tu colesterol también, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula. No te mortifiques. Utilizamos lo siguiente. Gran gel. Luego, herba ceniza, meloncillo, escamonea también, vejuco, uvi, guayacán amarillo. Menciono de nuevo. Gran gel, herba ceniza, meloncillo, escamonea, vejuco, uvi, guayacán amarillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de rebol. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos, cartílago de tiburón, icidina con calcio orgánico, eufrasia también, romasa con vitamina B9. Menciono de nuevo, cartílago de tiburón, icidina con calcio orgánico, eufrasia, romasa con vitamina B9. Bueno, de estas cápsulas, pues utilizamos o tomamos, mejor dicho. Una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Ah, buenas tardes, doctor. Hola, con la señora Elena. Adiós. Elena. Adelante, te escucho. Sí, está bien. Dime, ¿qué ocurre? Ah, doctor, quisiera ver si no me podías dar una fórmula para... Porque me encontraron piedras de bicicleta. Piedras. Entonces, no sé si me podías dar una fórmula, por favor. Sí, por favor, ¿cómo no? Encantado. No por favor, sino con mucho gusto. Piedras de la vesícula. Ya te las detectaron, entonces. Ya, doctor. Porque, de hecho, me puse mala antes. Sí. Y ayer. Ayer me fui a hacer un ultrasonido y ya el médico que hace el ultrasonido, me dijo que sí. Luego, luego que me dio, me dijo, no, vienes bien llena de piedras. A ver, bueno, no te preocupes ya, vamos a sacarlas con una fórmula. Anotamos lo siguiente, con gusto. Guamis, guaje cereal, bolsa del pastor, ambrosía, hoja de mango jaden, fresno. Nuevamente, guamis, guamis, mezclamos las plantas, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Cápsulas ahora, utilizamos albajaque, raíz de indio, chlorela, iscate. Albajaque, raíz de indio, chlorela, iscate. Estas cápsulas, pues se toman una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía y también al maestro Sino Martínez. Muchas gracias por su participación. Como siempre, es un placer. Bueno, me despido con una frase de Osho. Dijo así, el infierno está dentro de ti, así como el paraíso. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.